La Policía Estatal de Caminos reportó que en el operativo alcolímetro realizado la noche de este sábado, un total de 19 conductoras fueron infraccionados por conducir en estado de veredad. Destaca la corporación que como resultado del operativo alcolímetro se ha disminuido significativamente el índice de accidentes automovilísticos en entidad. La este operativo para garantizarle una mayor seguridad a los automovilistas y a transeúntes que resultan afectados por accidentes viales.